señal directa agradecemos el que continúe con nosotros saludamos a la diputada federal Laura Imelda Pérez Segura legisladora por el partido Movimiento de Regeneración Nacional quien impulsa una iniciativa le ha llamado la ley anti chapulín, ¿cómo está diputada? Buenas tardes, bien un saludo a ti a todos y a todos Igualmente, a ver, platíquenos ¿a poco será esto del chapulineo en la Cámara de Diputados? Pues mira, lamentablemente sí, acabamos de pasar un evento bastante vergonzoso para la ciudadanía yo creo que la ciudadanía no se merece estas prácticas en días pasados cuando la elección de la mesa directiva estaba por dar diputados de diferentes partidos se intercambiaron creando mayorías falsas buscando tener la presidencia de la mesa directiva y llegaron al grado de que, por ejemplo cuatro diputados del PRD se cambiaron durante menos cuarenta y seis horas yo diría que unas treinta y seis horas cuando mucho se cambiaron al PRI y luego se regresaron para que este tuviera los cincuenta diputados que les dio el derecho a proponer la mesa directiva entonces me parece que es indignante me parece que no se debe de dar estos espectáculos a la ciudadanía que no se lo merecen y que se respete al final de cuentas por la voluntad de la gente en la turma Ok, diputada estos cuatro que brincaron al PRI por cuarenta y ocho horas pues fue casi hasta por acuerdo de diversas fracciones para poder regresar la legalidad o lo acordado desde el inicio de la actual legislatura porque antes aliados de Morena en este caso desde el PES y obviamente bueno el PT que era el que quería quedarse con la presidencia de la mesa directiva pues habían hecho lo propio ¿no? Mira este un acuerdo puede estar por encima de la legalidad dentro de la legalidad también se considera el voto parlamentario y este debe estar en congruencia con lo que demanda la ciudadanía de la misma manera la ciudadanía eligió este sus diputados de los cuales solamente en siete distritos de los trescientos del país por cierto fueron al PRI es decir solamente en siete distritos ganó el diputado federal del INTEL ¿pero no tenía razón entonces el acuerdo fundacional perdón por el cual le tocaba la mesa directiva al PRI? el acuerdo fundacional digamos que queda desplazado porque la ley permite que se hagan estos diputados lo hizo el PT y lo hizo PRI lo hicieron ambos entonces diputada ¿se justificó lo que hicieron para el PT para darle la mayoría al PT? ¿eso sí se justificó o tampoco? desde el punto de vista ninguno está justificado por eso esta iniciativa lo que hace es proponer que como se instala la legislatura desde un inicio del primer año así se considere para la elección de la mesa directiva en el segundo y tercer año nada de que se estén cambiando se quise retirar de sus pantallas esto ya no los el proyecto que propusieron la gente que lo hagan pero que no afecte para la elección de la mesa directiva ninguno de los partidos se ha justificado hacer estos arreglos es indiferente que algunos diputados que fueron signados por registrados por un partido porque iban en coalición que se adhieran al partido que les corresponde de manera original y eso no tiene nada que ver con que se estén brincando y cambiando con estos diputados de las 30 es decir podrían en su caso tomar una decisión personal para cambiarse de partido o volverse legislador sin partido o independiente pero esto conforme a su iniciativa no tendría que perjudicar lo que desde el acuerdo fundacional se determinó para la distribución de espacios particularmente para presidir la mesa directiva exacto quitaríamos esa tentación de buscar materias falsas y no no representar como se supone que la gente votó porque los órganos de gobierno de la cámara de diputados así como de los senadores representan la voluntad popular somos representantes populares y de esa misma manera se tienen que integrar los órganos en la misma proporción entonces así como como fuimos electos así tiene que respetarse según se instale la legislatura en el primer ¿Cómo califica usted el intento que hubo por parte del PT para quedarse con la presidencia de la mesa directiva? Mira lo que pasa es que inicialmente ellos tenían muchos más diputados pero es lo que yo te comentaba también al principio de que en realidad fue el resultado de la coalición que fuimos a elecciones en conjunto en mi caso particular por ejemplo yo estaba con mi registro de PT me di cuenta cuando llegué a carma de diputados y mi experta decía PT pero eso fue solamente el registro iniciando la legislatura yo nunca inicié con PT yo inicié con Morena porque era mi partido nunca perteneció a ningún otro partido que no sea Morena y así inició entonces creo que ese tema además de que parece ser que había diálogos de parte de la coordinación con el grupo parlamentario del PT de ayudar mediante estas estrategias a conseguir una mayoría pues ellos buscaron hacerse de ella y con con estas prácticas que de mi parte yo repruebo pero también con un argumento pues hasta cierto punto válido la gente no votó por el PRI la gente en siete institutos nada más se votó por el PRI pero de ahí a hacer adquisiciones por así decirlo de personajes que anteriormente habían señalado han sido señalados acusados y este por por el mismo partido y luego abrazarlos para crear esa mayoría eso es lo que yo creo que ya no se vale y esta modificación como te digo es imparcial buscamos que sea imparcial que se aplique iniciando la siguiente legislatura en la que ya no estaremos nosotros por supuesto y sin privilegiar a ningún partido solamente la voluntad de la gente en la sur la noto como que más complaciente con el PT y más crítica con lo que se hizo para que el PRI volviera a tener esa tercera posición como fuerza política creo que tenían un punto creo que tenían un punto válido de respetar lo que la gente pedía porque la gente lo que pedía era que el PRI no presidiera la mesa directiva pero te repito yo no apruebo esta práctica que se dio me parece una práctica muy vergonzosa de parte de los dos partidos ¿quién es la gente que pedía que el PRI no la presidiera? quedó más en el círculo rojo toda la gente en nuestros representados las redes sociales los mensajes directamente recibimos muchísimas no nada más peticiones sino reclamos de que por qué el PRI iba a presidir la mesa directiva cuando solamente tiene siete diputados de mayoría relativa lamentablemente pues así está la ley y la ley que muchas de las disposiciones que esta contempla han sido hechas a modo según el contexto para favorecer a unos a otros para lograr la gobernabilidad hoy es la que queremos modificar lo permitió en esta ocasión pero no queremos que se vuelva a dar esta situación tan vergüenza pero su iniciativa solamente tendrá que ver con eso ¿verdad? con que no se cambien de partido de último momento para darle más peso mayor número de integrantes a una de las fracciones es decir nada más eso en este momento sí nosotros estamos revisando una revisión integral de la ley orgánica del Congreso de la Unión por esto que te acababa de comentar de que hay muchas disposiciones que tienen muchos huecos precisamente para dar margen a este tipo de prácticas en el caso este fue muy evidente con la mesa directiva y la iniciativa es para que independientemente si se cambian al mes a los dos meses o cinco minutos antes de iniciar el año legislativo y por lo tanto elección de la presidencia no hace que sea respetada la voluntad de la gente en las frutas si su iniciativa prospera o si su iniciativa hubiera estado vigente ya desde esta legislatura el PT no pudiera haber llegado nunca a presidir la mesa directiva de cualquier manera diputada como se instaló la legislatura no pero también si en algún momento ellos se dieron más diputados de lo que les correspondería para lograr una mayoría falsa de algún otro partido incluido Morena que tampoco esto se valga que tampoco se valga porque hay que respetar lo que la gente hizo que se la piensen y que en realidad se instale la legislatura como realmente votó la gente la iniciativa muy interesante diputada esperemos que sí pero espere oígale quiero hacer una pregunta no me quiero quedar con la duda ¿usted le hubiera gustado ver a Fernández Noroña como presidente de la mesa directiva? que si a mí me hubiera gustado en lo personal yo en lo personal creo que legítimamente por la voluntad de la gente le correspondía al PT legalmente le correspondía al PRI pero creo que hay muchos perfiles buenos y desde el punto de vista mejores que el diputado Fernández Noroña pero si hubiese sido él bueno pues lo habríamos respaldado y con todo el gusto del mundo diputada Laura Imelda Pérez Segura muchas gracias por acompañarnos muy amable un saludo hasta luego